Hola, desde la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica queremos enviar un fraterno saludo a nuestros amigos y amigas de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, quienes en esta ocasión se encuentran cumpliendo 36 años de lucha por la defensa de nuestro medio ambiente y nuestros ecosistemas. Esperamos que sigan con esta invaluable labor en defensa de nuestra sociedad y en defensa del pueblo salvadoreño que tan necesaria es en este marco de la crisis ambiental que vivimos. Muchos saludos. ¡Gracias!